Muy buenas, este video te va a explicar cómo solicitar y cómo descargar el estado de cuenta con Citabanamex. Es un proceso muy sencillo pero que hasta el final pasa a hacerlo correctamente. Lo primero que vas a tener que hacer es entrar en Google o si no puedes entrar directamente desde el enlace que te pondré en la descripción y buscarás Bancanet Citabanamex. Y entraremos en el primer enlace que nos sale. Una vez estemos en el primer enlace se nos abrirá esta página y nos espera que iniciemos sesión. Para ello podemos introducir nuestro número de cliente o si no podemos introducir los 16 dígitos de tu tarjeta de crédito que te están enseñando en pantalla. Una vez hayas hecho esto se te pide una contraseña y ya habrás accedido a tu cuenta. Aquí dentro como veis aquí a la derecha nos sale acciones rápidas y nos sale un botón de descargar estado de cuenta. Apretaremos dentro de este botón y tendremos que aquí seleccionar la tarjeta que queremos saber el estado de cuenta. Y nos saldrán los últimos dígitos que podemos ver en nuestra tarjeta que os pondré en pantalla los dígitos que son y apretaréis en esa tarjeta que os interesa. Una vez habéis hecho esto os saldrán los estados de cuenta de todos los meses hasta un año atrás. A partir de un año ya no hacen más el estado de cuenta ya que se van borrando. Entonces para acceder a ello simplemente tendrías que apretar encima del PDF y se te empezarías a cargar en el ordenador. Después ya lo puedes abrir en el ordenador con conexión o sin conexión a internet y ya tienes acceso a tu estado de cuenta.